Preparando la siguiente cata Sherry and Sushi. Amigos, nos hemos venido hasta aquí hasta Bambú, aquí en la carretera de San Lucas, una ubicación perfecta y un sushi que enamora y que va a amar y da perfectamente bien con nuestros vinos de jere. Vamos para adentro para que Luis nos explique lo que vamos a tener en la cata. Siga bien. ¡Suscríbete al canal! Vamos a seguir porque conocemos a Bambú desde hace 6 años, es así que tiene muy recomendado el canal Beysol. Sigan bien en redes sociales porque hay que no me explican y tienen que venir sin duda a probar sus sushi y demás. Entonces Luis nos ha preparado 4 movimientos perfectos para nuestro nakata. Y te voy a contar lo que vamos a comer. Y tú nos vas diciendo lo que vamos a comer contra la vida. Pues vamos a tener la manzanilla de la poligaza de Tomé. Así que cuéntanos qué nos va a poner con la manzanilla. Bueno, la manzanilla hemos pensado que el mitiri de caballa que tenemos aquí puede hacer una buena combinación con la acidez y el grado que tiene la manzanilla. Vale para combinar bien, si hay cierto que es de vinagre con la manzanilla. La manzanilla, la manzanilla, la manzanilla... Muy fresca. Combina bien con todo. Pero bueno, todo es todo este tipo. Bueno, señorita Baster, la manzanilla de salud, va a tener un acompañamiento perfecto. Luego vamos a tener uno de los finos que yo soy una enamorada. Soy muy pesada con mis finos preferidos, pero es que me siento muy bien y muy feliz cada vez que lo tengo en mi cata. Y es el fino valeroso. El fino valeroso es un fino muy floral, un fino que viste y que se acerca. Fija, yo lo digo, para mí es una virtud, ¿no? Si es un fino, se asemeja mucho a las cualidades que tienen la manzanilla y a los primeritos flores que tienen la manzanilla. Y con ese momento de un fino valeroso, ¿qué nos conoces tú? Bueno, aquí vamos a pegar un salto. Vamos a pasar de la fila un poco de la caballa a la lectura melosa y suave de tres mantequillas. Vale, vamos a compaginar la estabilidad del fino con la progresividad que tiene este pez tan peculiar. Este, este truco. Maravilloso, me tengo una gana ya de meterlo en un bocado esto. Pero bueno, vamos a seguir contándolo, ya me voy a pararme que me gusta mucho esto. Pasamos a la modelo con el fino con dinero, otro de mis autores ocupaciones. Es un fino de nueve años que tiene una primera clienta bajo medio de flor y la última fase, como año y medio, la somete a una clienta oxidativa. Le has que tener siempre y siempre. Tienes la particularidad de que es un vino fino que hace tener ese momento de ser ese fino amoncillado que tiene mucha intensidad, que tiene mucho cuerpo, un vino con mucha personalidad. Y con esto, ¿qué nos has elegido para que vaya de la mano? Bueno, con esto vamos a seguir un poco en la línea. Nos pasamos al salmón. El salmón, como todos sabemos, es un pez graso. El salmón crudo tiene la peculiaridad que es muy suave, una textura muy fácil de llevar. Y creo que va a ir de la mano al estilo amoncillado que nos ofrece. Nos terminamos ya con uno de los imprescindibles y ya nos pasamos a un poquito más de creando oxidativa con un amoncillado también de la bodega grande aquí en Puerto Santa María, la garrocha. ¿Qué nos va a poner con los espaculos sólidos? Con el amoncillado, vamos a echar mano del latún. El amoncillado es un poco más complicado de maidad, ¿no? Y entonces le vamos a poner el gatún que, bueno, con su sabor tan intenso y metálico, que todo el mundo conocemos, le puede hacer frente a la noche ya. Pues me parece fabuloso el día de adicción que ha hecho hoy para nuestra gata servir al sushi en Puerto Chiari el día 8 de diciembre. Si quieren, no se lo pierdan porque esto promete. Yo lo siento mucho de coger y me lo recomiendo. Esto promete. ¡Inscríbanse! ¡Gracias! Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.